Buenas tardes a todos, les agradezco la presencia de haber venido. Para nosotros es realmente importante que ustedes estén presentes porque nos están acompañando nuestros ciclistas más importantes de salto, nos están acompañando nuestros Ravier, que también son partícipes de nuestro complejo deportivo. Inauguramos estos baños con un Zoom para que lo pueda aprovechar tanto la gente que venga al complejo polideportivo como la gente de Ravier y como la gente que compite, los ciclistas que compiten y los ciclistas que están todos los días practicando ciclismo en esta pista. Es decir que bueno, seguimos creciendo, estamos muy contentos, es un apoyo y una satisfacción que vengan todos ustedes porque nos sentimos orgullosos y nuestro único lema es trabajar con todo el mundo. Como incorporamos al Ravier, trabajar con el ciclismo, darle apoyo a nuestras figuras que realmente en un deporte tan ajetreado y tan sacrificado como el ciclismo, como lo digo siempre, con muchas horas de entrenamiento y con 70, 100 kilómetros por día que hacen estos chicos, no es un equipo de fútbol que desata otras pasiones. Pero bueno, nosotros apoyamos esto, apoyamos el deporte amateur y vamos a seguir apoyándolo. Bueno, contentos y bueno, acá estamos inaugurando todo esto. Me acompaña el presidente de la Comisión de Ciclismo, el vicepresidente, Lucas Dundí, ganador de las medallas de oro, el campeón argentino y panamericano Ariel Leguizamón, medalla de plata en el campeonato argentino Federico Rabocio y ustedes dirán, los de Ravio, bueno ahí tienen los físicos. La mejor campaña de la historia del Ravio y el Salto. Bueno, nos sentimos orgullosos de eso. Y bienvenidos, llegan a la pista y seguir trabajando. Es porque trabajando todos juntos nosotros podemos crecer en Salto. Gane quien gane a nosotros nos preocupa, trabajar solamente. Es decir, el señor intendente va a ser utilizable para todos, ¿no? Bueno, la obra que fue la primera gran obra que planteó el intendente hace ya un año y pico es para aprovechar para todo el mundo. Y también recordarles y mostrarles, como verán estamos en obra, esto se complementa con una iluminación del predio. Porque aparte estamos construyendo una cancha auxiliar aquí al costado que va a ser el lugar de entrenamiento básicamente del rugby. El rugby va a dejar de entrenar adentro de la pista para pasar a entrenar en este lugar. De esa manera vamos ordenando el uso del espacio que se va a terminar de complementar cuando podamos terminar la pista de atletismo. Que ya estuvimos charlando, que ya está todo armadito. Nos faltan un par de fondos, pero bueno, junto con eso ahí acomodamos la cancha para que la cancha no se haga en las lagunas. Acomodamos la pista y nos queda lugar para que entrene el rugby, el ciclismo y el atletismo adentro de la pista de atletismo, no en la pista de ciclismo. Entonces con eso cerramos todo. Y bueno, la iluminación acá que va a quedar fantástica. Y agrego algo más, nos faltaría que es una ambición, yo creo que la gente de ciclismo lo comparte a esto, de hacer dos tribunas para 80 personas. Pero está en proyecto, lo están gestionando ellos. Ojalá lo podamos hacer para que el rugby y el ciclismo tengan mayor participación también, muchachos. ¿Por qué? Claro. ¡Gracias!